Muy buenas amantes del mundo de la radio, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy traigo más software al canal, hoy nos vamos a por otro reproductor y mezclador que nos puede venir muy bien para nuestra emisora de radio, porque lo vamos a poder usar como ambos, como ambas partes, ¿vale? Si lo queremos usar solo como reproductor para nuestro programa o si también lo queremos usar para mezclar mientras estamos haciendo nuestro programa de radio o mientras tenemos nuestra radio funcionando. Es gratuito, lo vais a tener aquí, ¿vale? En la descripción del vídeo para descargarlo y lo vamos a ver en profundidad. Ya digo y adelanto que va a ser un software muy sencillo de usar, es muy fácil, no hay que esperar grandes expectativas con este software ya que, como ya digo, va a ser un software muy sencillo de usar con unas prestaciones justas y necesarias, pues como ya digo, para más bien comenzar en esto de las mezclas o también para usarlo, como ya digo, como un simple reproductor. Pues nada, chicos, chicas, si les parece, comenzamos. Bueno chicos, chicas, aquí lo tenemos en pantalla, el Crab Mixer, ¿vale? Vamos a hacer este, esta pequeña, pequeño tutorial, review, como lo queramos llamar, de este software para mezclar música. Es un mezclador muy sencillo, es un mezclador muy fácil, al mismo tiempo es un mezclador que le veo sus cosas interesantes también, las cuales nos va a poder venir bien, pues para nuestro programa de radio o para nuestra radio también, puede servir para ambas cosas, ¿vale? Entonces, vámonos a ir al deck, nos vamos al deck primero, al canal 1 y antes de empezar con lo que son las botoneras y todo lo que vamos a encontrar, vamos a hacer primero un repasito por lo que tenemos aquí en este lado, en esta parte inferior derecha. Tenemos el load folder para cargar una carpeta, add zone para cargar, en este caso, pues canciones, load channel 1 para lo que queramos cargar, ¿vale? Si queremos cargar una canción en el canal 1, pinchamos sobre la canción que tengamos aquí y la vamos a cargar en el deck que queramos, ¿vale? Luego, ¿qué vamos a tener? Pues el apartado de remove o remove, en este caso que es para borrar y exit. Otra de las cosas importantes, ¿eh? Que tenemos que tener en cuenta es que aquí también tenemos más opciones en la parte, pues un poquito, bueno, no en el centro, sino un poquito más abajo encima de las canciones. Aquí lo que vamos a encontrar son las, digamos, configuraciones del programa. Vale, nuestra primera pestañita se va a tratar de esto. Aquí se van a cargar todas las canciones que vayamos poniendo, se nos va a cargar en esta ventana azul oscura que estamos viendo. Luego, en main setting, lo que vamos a encontrar, que por cierto, esto lo vamos a encontrar así, como estamos viendo. Me voy al apartado central y como estamos viendo en el apartado central, pone un apartado que pone efectos. Son estos que tenemos aquí, pero si le damos a ecualizador, nos va a decir que el ecualizador no está disponible en el modo de optimización, en el modo optimizado. Entonces, para que aparezca la ecualización, lo que tenemos que hacer es irnos a main setting y poner aquí full featured mode. O sea, que es como la versión completa y ahora, como veis, ya se nos activa la ecualización en la parte central. ¿Qué más vamos a tener en este apartado de configuración? Pues nuestro audio, en este caso la tarjeta por la que queremos que salga el audio. Aquí saldrán todas y poco más, poco más que decir de este apartado. En efecto setting, pues vamos a tener todos los efectos con sus volúmenes respectivos para cuando los apliquemos en lo que son los decks. Y nos vamos a recording. En recording podremos grabar lo que estemos haciendo, en este caso, ¿vale? En el software. Simplemente tendremos que darle una ruta. Le damos a salvar como. Elegimos la ruta donde queremos que se guarde. Y una vez le demos a la ruta, lo que vamos a hacer es darle a start recording. Y como veis, ya se pone a grabarlo. Le damos stop y listo. Luego, no vamos a tener nada más, sino, bueno, un teclado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aquí vamos a poder cambiar un poco las teclas con las que queremos hacer cosas con nuestro teclado. Y que se sincronice con el software, en este caso. Pues aquí lo vamos a tener y aquí lo vamos a configurar a nuestro gusto. Pues nada, nos vamos a la pantalla principal, que es esta, donde están los temas, las canciones. Y vamos a poner la primera, en este caso. Pero primero vamos a explicar un poco lo que tenemos en el deck. Tenemos el pitch, el cual vamos a poder ir dándole más o menos en estos botones. Por si se nos va un poco la canción. Esto es cuando estamos mezclando y se nos va un poco de velocidad. Pues aquí aceleramos o retrocedemos un poquito lo que viene siendo el tema. Luego, otra cosa. Vamos a poder darle más pitch, como el rango. En este caso podemos darle, como veis, más 13. Podemos ir dándole hasta que haya un más 20. Y bueno, seguimos dándole hasta que nosotros queramos esto que va a ser. Pues que el rango del pitch sea mayor. Tanto dándole más o menos. Luego, si queremos volver al pitch, a resetearlo. Vamos a Reset Speed y ya está. Y ya se va a colocar en cero. Bueno, ¿qué más cositas vamos a tener? Pues poco más que añadir. En este caso vamos a determinar el BPM de una canción. Y vamos también a hacer unos loops. Como veis, aquí le damos Start Loop 1 y marcamos. Y Start Loop 2 y marcamos también, ¿vale? Para que se queden marcados. En este caso vamos a darle aquí Start Loop 2. Y marcaríamos y ya se nos quedarían los loops marcados. Bueno, vamos a darle al play y a la canción. Vamos a aplicar algunos efectos. En este caso, pues en la parte central vamos a elegir el apartado efectos. Y como veis, se nos quedan estos efectos que tenemos aquí. Le damos al play. Y aquí tenemos esta canción. Tendremos parada inmediata, ¿vale? Vamos a darle al Stop. Volvemos a empezar. Vamos a poner la canción. Damos al Win. Y esto es para ir parándola progresivamente. Como si fuera un vinilo. Y luego tenemos el Fade para que haga Fade con la siguiente canción. En este caso, ¿vale? Que es la que tendríamos en el Deck 2. Vale, ¿qué más vamos a tener? Le damos nuevamente al play. Nos vamos ahora a los efectos. Echo. Vamos a Low Pass. Tenemos un Reverb. Un Reverso. Tenemos un Robot. Un Flanger. Un Chorus. Y compresor. Si queremos darle al compresor, ¿vale? Luego podemos cambiar el color aquí, ¿vale? Dándole dos veces. Vamos aquí, como veis, picando. Y se va cambiando de color la ecualización que tenemos en la parte central. Luego tenemos la ecualización que, como veis, aquí vamos a poder ir regulando nosotros la ecualización que queramos. El Pitch. Vamos a ponerlo de nuevo. Vamos a ponerlo de nuevo, como veis. Más, menos. Aquí le damos hacia adelante y hacia atrás a la canción. Luego tenemos lo que viene siendo la banda. En este caso, pues, hacia donde queremos que vaya. Si hacia el altavoz derecho o el izquierdo, lo ponemos aquí en el pan, ¿vale? En este que está aquí. Y el volumen del canal, que sería, en este caso, este. Bajamos, subimos. Fader. Podemos hacer fader. Como veis, hacia uno o hacia otro. Y poco más. Aquí le damos Start Loop. Si queremos añadir, por ejemplo, Start Loop. Le damos a uno. Y como veis, se queda el loop marcado, ¿vale? Desactivamos y se quita. Entonces aquí vamos a poder hacer los loops de la canción, en este caso. Y poco más, chicos, chicas. Este, como ya digo, reproductor mezclador. Es muy fácil, es muy sencillo, como ya digo, de usar. Yo creo que para cumplir ciertas expectativas no muy altas, nos va a venir bien. Lo vamos a poder usar como reproductor, como mezclador. Si queremos tener, como ya digo, ambos en un solo software. Y lo mejor de todo es que lo vamos a tener, pues, gratuito para descargar. Y que no nos va a dar problemas. Así que vamos a poder usarlo como y cuando queramos. Pues nada, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que el software lo vais a tener en la descripción del vídeo. Ahí vais a tener el enlace para acceder a él y poder descargarlo y empezar a probarlo. Pues nada, recuérdase like si te ha gustado el vídeo. Sobre todo, suscríbete al canal. Y nosotros nos vemos en próximos vídeos con más cositas, como siempre, relacionadas con el mundo de la radio. A todos y a todas. Chao.